muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Drass Spell gente por aquí nuestra partidita en la noche 4, acabamos de empezar hemos conseguido retirar aquí un poquillo la niebla y tenemos a este tío bastante tocado, el señor alban, bastante en la mierda no he mirado si tengo alguien con pociones de vida, mira este señor le podría dar vida porque no tiene regeneración de por sí, por como le han salido las estadísticas no tiene regeneración, pero bueno espero ya construir el templo y poder curarlo, así que vamos a intentar aprovechar estas piedras rúnicas lo máximo posible, aquí esta de aquí me resulta bastante goloso, el problema es que necesitamos alguna distancia que pega aquí, y este no va a llegar de una yo creo pues igual si llega, a ver, de loco ¿no? vaya rango ahora seguimos con este señor ¿no? por aquí tenemos al señor rebotín se va a encargar de ir lanzando aquí rebotes de la muerte vamos a ir con este primero, vamos a intentar limpiar un poquito aquí la gentusa ah, tenemos esto ¿eh? cuando se mata un enemigo conseguimos 4 de restauración, hostia vale, pues mira ya tenemos como curarnos, esto lo puedo poner aquí, podemos, puede tanquear bastante aquí en primera fila no me quiero meter en medio, así que vamos a quedarnos aquí tiro armadura y aquí con un solo, con una sola línea lo puedo aguantar yo creo ¿vale? tiene 100 de armadura estos bichos son bichos normales, estos no pegan demasiado todavía pero aquí sí que voy a tener que currármelo un poquillo más ¿eh? hemos bajado el daño, siempre está bien estos corren bastante ¿vale? tienen 7 de movimiento, estos bichos así pequeñicos tenemos 11 de regeneración igual voy a tener que tirar aquí un golpe en área tengo que estarme fijando ahora aquí en estas pasivas porque le vamos poniendo traits le vamos poniendo perks a los personajes y tenemos que estar atentos a esto ¿vale? para atacar una unidad con salud completa el ataque obtiene 15 de crítico yo creo que voy a empezar directamente con la cadena ya bueno mira, hemos matado unos cuantos me preocupa bastante que este se meta para adentro así que voy a intentar reventarlo y este que pega cañonazo, este tío ¿vale? enemigos nuevos no lo habéis visto el cazador creo que tenía una habilidad que se ponía ahí como a apuntar y te metía tremendo cañonazo a ver, se intuye por aquí unos cuantos enemigos pero bueno, yo creo que esta de aquí igual la podemos aguantar un poquito más vamos a intentar aún así limpiar aquí un poquito vamos a cargar a nuestros cabrones tienen 32 de esquivar perforación, no tengo ningún ataque ahora mismo que sea seguro con las armas estas que tengo ¿vale? este tiene bloqueo así que le tiramos con la flecha pesada y vamos limpiando a la gente ah, han sacado los desarrolladores acabo de ver en Steam que han sacado una noticia de estas de cambios que se vienen para el juego y demás y parece que van a meter un cambio de balance ¿vale? con el boss final de este mapa parece que la gente está teniendo problemas ¿eh? para pasárselo así que vamos a ver lo que nos encontramos nosotros con esto ya lo matamos parece un poco desperdicio porque no lo puedo colar aquí ah, porque está bloqueando este cabrón ¿no? vamos a pegar aquí un varitazo a lo mejor pero no lo matamos no tenemos el trade de contagio todavía al acabar el turno provoca envenenamiento a los que estén cerca al causar envenenamiento de una unidad y envenenada también causa aturdimiento ¿vale? o sea, podríamos aturdir aquí a esta gente pero no quiero estar gastando tanto maná todavía tan pronto vamos a guardar un poquillo un golpe más aquí para rematar bueno, ahora aquí, aquí sí ¿eh? se han aturdido ¿eh? vale, perfecto nada, cuando consigamos el contagio veréis que es una liada porque cuando se mueren digamos que traspasan todo el veneno que tengan que te caen encima vale, vamos a ir gastando un poquito de maná y podemos meter un un buen golpe línea recta perfecto habría que exponerse también la habilidad esta de buffo hay una habilidad que es gratis básicamente que te da más 15 de daño así que hay que hacer un trade ahí me gustaría pegarle con la flecha pesada este pero está cubierto aquí detrás a la piedra no le llegamos voy a pegar un poco de candela por aquí no se me descontrole ningún flanco tiene bastante esquivar me lo ha esquivado vamos con este nos han muerto ahí un par de ellos con el veneno que ganamos aquí cada cuatro enemigos muertos más regeneración no quiero seguir gastando veneno yo creo todavía va a ser muy pronto voy a tratar de quitarnos a este para darle a este con el aislamiento perfecto este se ha puesto un buffo mira se ha puesto carga creo que la siguiente habilidad que tira es bastante tocha y vamos a intentar bajarnos los ya con el veneno que le queda se muere tenemos una armadurita por si acaso y nos cubrimos vale vamos con el rebote el rebote es complicado cuidado aquí hay un tremendo bicharraco como este está tocado el tanque no se yo si mandarlo por aquí yo creo que va a ser que si y que el rebote se encargue de esta gente aun así está complicado pero si me meto aquí en medio de todos me van a reventar me van a reventar pero bien voy a intentar ponerme aquí ganar un poco de armadura no me quiero quedar ahí encerrado lo que puedo hacer aquí hemos quedado sin ataque este tío necesita necesito otro arma creo que voy a tener que pirarme de aquí pero ya aquí no hay runa la puta de mandar a este melee aquí es que no podemos activar esto bueno esto tiene rango 3 bueno podemos activarlo justo de aquí desde el borde vale vamos a ver muchísimos enemigos vamos a ir lanzando rebote gente para que gastar maná aquí tiene mucho esquivar y aquí podemos gastar esto tal que aquí o aquí rematamos estos 3 por ejemplo o sea un poco desperdicio vamos a aguantar un turnillo más parece que tenía carga también tengo que fijarme en eso no me había fijado punto de acción 4 pero este está encerrado y este poco más puedo hacerlo vamos a darlo así vale tenemos aquí esta runa la vamos a activar ya con la misma vale perfecto tenemos otra aquí vale de locos mira del bicharraco aquí cazador de elite se nos van a colar muchísimos aquí aquí se nos van a colar la de Dios vamos a correr para aquí para intentar ahora activar esto por lo menos aquí tenemos muro pero aquí esto me preocupa que te cagas voy a tirar los rebotines aquí vamos aquí tiramos una cruz pero el problema de los rebotes es que se va a ir para el otro lado pero es lo que hay bueno lo puedo tirar desde aquí vale está malo hemos tenido que hacer un montón de maná pero si no nos van a meter por la ciudad para adentro vale este está muerto este también voy a irme guiando para allá con el arquero bueno el arquero ya no tiene puntos de acción vale pues vamos a irnos moviendo hacia aquí porque hay que matar a este tío tenemos tenemos esto del maná que nos cuesta la mitad así que vamos a tirar el rayo este mortífero para que me posicione voy a posicionar aquí no aquí vale perfecto aquí un venenito que viene bastante fresco se queda tocado lo vamos a tocar para que no nos llegue lo podemos aquí incluso rematar vale esta tiene bastantes acciones todavía este tiene mucha evasión no hay campo visual por aquí tampoco vale pues nada lo dejamos así voy a reducir la velocidad tenemos que quedar 92 enemigos aquí ya se han colado unos cuantos vale ha fallado mirad esta runa aquí va a ser Dios uy cuidado que se ha cargado hace cabrones vale voy a reducir la velocidad precisamente para ver lo que hacen los desgraciados estamos aquí estoy a 10 perras únicas en una partida logro vale quiero matar a este tío porque ya digo que como meta un pepinazo me manda para el lobby un fallado lamentable van a hacer aquí un golpe en crew por aquí rebote y rebote let's go ahora hemos quedado bastante aquí expuestos 30 perdemos un poquito de vida pero yo creo que no me pueden matar problema toda esta parte de aquí voy a ejecutar esto porque tengo aquí un área de puta madre tenemos a este señor aquí que se ha colado y se va a seguir colando me da a mi lo puedo lanzar una piña lanzamos una piña y tiramos un rayo aquí bueno lo hemos limpiado bastante ten cuidado con este tío aura más 25 de bloqueo lo vamos moviendo vamos vamos a pegarle con esto este que le pega aquí vamos a lanzarle veneno a este rematamos por aquí tenemos lo de mitad de maná lo de mitad de coste nos seguimos moviendo hacia allá y aquí en la distancia tendríamos que ser capaces de matar a estos tíos perfecto si no estas dos ballestas de aquí debería también poder defender aquí le he plantado un muro delante de la ballesta soy un genio vale pues pasamos se muerdo todo perfecto aguanta la armadura ahora si pasamos si pasamos esta noche lo veo bastante de cara no le llego está justo ahí detrás de la piedra yo creo que si mató a este yo creo que así estas balletas se le deberían encargar de él vale vamos a ver no le llego de ninguna forma aquí vamos a usar este para matar a estos mongolines de aquí pero ya no me llega nada más vaya turno de mierda vaya turno ahí malísimo voy a poner aquí tirarle aquí el flechazo no, lo falla tiene bastante esquivar también este tío vale ese no tiene esquivar pero contra estos tíos el arquero este no vale mucho nada veis no la ha matado aquí la desesperada porque tienen la carga puesta y me van a meter ahora un putiaso de tres pares de cojones vamos a reducirle el daño le hemos metido un menos 30 de daño voy a meter otro aquí y el golpe en cadena y ahora no sé si irá por este o por este irá por este ahora que tiene el debufo de resistencia veremos en tirarnos incluso esto de la evasión porque ya os digo que no sé cuánto cuánto me va a pegar vale con el debufo de 30 de daño espero que no me mate espero que no me mate espérate que hay un señorito aquí reventado nos hemos ido curando poco a poco al final a base de rematar con este señor me acojona bastante este tío vamos a ver lo que nos hace estas dos valletas se encargan ahora aquí tenemos una valleta de las altas también que no me voy a ni percatado uy lo ha fallado uff han empezado a romper muro nos vuelve a tocar a nosotros a ver con este no tenemos más que hacer que rematar a estos tíos así que vamos a ir a full ya le llego ah perfecto perfecto el tóxico como se lo ha marcado voy a darle con este que no tiene lo de la inexactitud y voy a tirar una flecha buena aquí de estas de línea así golpito en área aquí vale ni tan mal parece que nos queda ahí el primero el nivel de pánico pero bueno tal y como traíamos a este tío de tocado creo que ni tan mal lo hemos manejado aumentando la evasión estamos rematando aquí me gusta bastante hay que ponerle otro arma hay que ponerle otro arma para poder usar mejor los turnitos pero me gustan mucho los de la masa estos se los cargarán las balletas ahora vale hemos perdido otro muro no llega eh vale vamos rematando a lo que tenga a lo que tenga rango y ya está sobre todo los que estén aquí cerca de los muros para que no no me sigan rompiendo uy que ha pasado uh me he dejado stuneado no? que ha pasado ah coño que han bebido arma va que rico como nos hemos curado stuneate perfecto vale vale gente ni tan mal yo creo que esta ha sido la noche más peligrosa por ahora vale ahora vamos a tener el templo y y van a empezar a escalar a nuestro personaje voy a pillar el siguiente héroe y el templo para para aumentarnos la vida en cuanto a experiencia nos hemos quedado en la S o sea que bastante bien pero han subido todos los niveles vale perdí ahí unos cuantos muros de más pero no pasa nada hostia mirad eh por aquí viene viene tremenda gorda vale lo dicho tenemos aquí al avidente lo primero vamos a alejar vamos a alejar de aquí a la niebla alejamos la niebla lo primero vale estamos acercando demasiado lo siguiente vamos a pillar el nuevo héroe estaba pensando estaba pensando que igual en vez de un tanque o de un melee lo que me tengo que pillar es alguien más a rango eh tiene varita menos 14 de maná vaya vaya basura no no está mal eh nomás tiene defensor y es enano más 8 de bloqueo más 10 de regeneración vamos a ir con esta ah mirad aquí veis el beneficio de la raza los humanos tienen una tercera colección de beneficios misceláneos exclusiva creo que esto no estaba antes evidentemente los enanos no estaban porque son nuevos pero pues me voy a llevar a este yo creo nivel 4 estamos a dos niveles por detrás pero bueno por eso es importante detener los héroes tempranito para irlos subiendo de nivel tenemos un arquero que además tiene la rama esta de defensa y tiene aquí regeneración y un poquito de daño demás me voy a llevar a este y lo que lo que quiero hacer es construir torres vale vamos a construir torres y defendernos a base a base de torres vale pues lo dicho vamos a construir el templo pero nos va a permitir lanzar una cura pero vamos a limpiar algún edificio primero para hacer un poquito de hueco vale pillamos este no cabe no me joda roladilla lo ponemos aquí muy cerca de la puerta vamos a curar ahora a este señor le damos un fulbidor vamos a mejorar la curación y desmaramos la bendición podemos hacer un incremento permanente de todos los héroes en cada fase de producción aumenta 8 de vida máxima vale y con esto hacemos que nos dé más todavía pero lo que renta es lo que os dije limpiar limpiar estas estas cosas vale aquí tenemos aquí tenemos un cadáver con objetos así que voy a coger esto vale objetos son bastante claves como 132 de oro puedo mejorar alguna casita más déjame ver déjame ver porque estos edificios también hay que fabricar objetos son buenos bueno te van dando objetos de manera pasiva y empezar a obtener materiales tampoco es mala pero yo creo que lo primero es eso y ya subir todas las casas de nivel guiar aldeano para poder limpiar edificios vale por ejemplo aquí ganamos 54 esto hay que repararlo tenemos la posada aquí a un toque esto hay que repararlo gente mira podemos subir esto por 70 ahora limpiamos esto y ganamos bueno quedamos en 76 vamos a reparar esto vale vamos a recuperar los manás solo 6 hemos tenido que gastar un montón de manás en este en esta noche se está poniendo complicado ya la cosa al final no he cogido el objeto de este cadáver porque no me da para todo preferiría tener un poquito más de oro ya no me da para construir nada no podemos ni siquiera comprar objetos vale una cosa complicada en estas fases vamos a ver vamos a ver la recompensa una escopeta puede venir bien y el arco corto también estaba bien pero la escopeta me suena que era pepino nos disparo desde la cadera que tenemos inexactitud pero oportunismo tenemos el fuego de supresión que es un golpe en área básicamente reduce la precisión y el movimiento pero lo clave era esto aislamiento 1x5 e ignora el bloqueo y tiene un rango enorme este golpe creo recordar que era la hostia asesinato 200 de daño tiene 12 de rango el fusil tiene un montonazo de rango le va a llevar el fusil le va a llevar el fusil y se lo vamos a poner a a nuestra amiga que ya le va tocando y vamos a poner eso vamos a poner torres y vamos a empezar a disparar de lejos aunque bueno aquí no tenemos muros así que va a hacer un poco va a hacer un poco feo vamos a empezar a subir de niveles tenemos al tóxico vamos a ganar un poquito de evasión daño por veneno de calle y en los beneficios ahí tenemos que llegar a esto acá todavía otro turno putada, putada, putada esta habilidad también está bastante buena recupera un uso de todas las habilidades del conjunto de armas en uso está bastante bien está bastante bien lo que pasa es que solo se lo puede tirar a sí mismo recupera el cooldown de todos los ataques con este no sé muy bien que ponerle esto está bien pero no lo vamos a tener a melee así que tema de baratijas y demás creo que le voy a poner esto una ranura más de baratija porque le daba más maná básicamente por ahora no le veo otro mejor podemos también ganar evasión aquí y un 2% de movimiento esto tampoco está mal como pasiva así en general es bastante chetado para ganar un uso está bien pero con un mago no sé yo más 9 de maná o evasión y movimiento tiene 5 de movimiento así que vamos a ponerle esto ganó un poquito más de movimiento vale nuestra amiga la arquera vamos a ponerle tremendo la tremenda escopetona le ponemos daño y alcance de habilidad mirad dos más de alcance antes clave esto que llegue más lejos todavía y aquí pues yo le pondría fiabilidad fiabilidad crítico también estaría bien tenemos 13 de crítico pero 40% de fiabilidad me mola bastante mirad menos uno de alcance más 15 de precisión y más 20 de fiabilidad uy pues me gusta esto me gusta esto porque nos da fiabilidad y precisión a la vez es menos evidentemente pero no vamos a fallar un 42 de precisión ya hasta esta rama esta rama es la polla vale más dos puntos más dos puntos de acciones me gusta me gusta también esta cosa que aquí le habíamos puesto un montonoso de mana para este si le podría venir bien lo de recargar mirad se lo voy a poner o propagación de rebote mirad más tres más tres propagación de rebote lo que le falta a él es un poquito de daño todavía es que eso con un mago recuperar habilidades pues no es tan interesante cada siete de mana restauramos un punto de acción a ocho enemigos muertos con la propagación vamos aumentando el daño pero aumenta disminuye el número de propagaciones pero yo creo que lo voy a coger resistencia puntos de movimiento mana puntos de movimiento creo que va a estar mejor podemos escapar así que no nos hace falta la resistencia y también podemos llegar a meter una mejor un mejor un mejor trueno de estos que rebotan puede venir bastante bien hay aquí una pasiva por salud que le da daño no me gusta para nada no me gusta para nada ponerle ponerle vida a este señor vamos a ponérselo y ahora le ponemos la de la de daño regeneración diaria está en cero por una por una pasiva así que se lo voy a poner para que tenga un poquito de regeneración este este pobre señor lo va a hacer el que se lleve todas las tortas les está la habilidad que os digo aquí 100% de daño durante un turno y no cuesta no cuesta acción vale entonces 15% de daño gratis básicamente o sea le podemos dar más 10% de daño de daño físico o le podemos dar esto que se lo puede tirar un aliado el daño físico aplico los ataques daño físico el daño físico infringe el 200% de daño a la armadura una cosa es el daño otra cosa es el daño físico y el daño mágico y demás vale la diferencia de los daños es que el daño físico se aplica contra la armadura multiplicado contra la armadura el mágico contra la resistencia y la distancia contra la evasión vale vale pues le vamos a poner esto la de ánimo aunque muchas veces va a estar también el solo ahí en medio pero mirad esta es una de las habilidades o sea esta rama de defensa es Dios vale por lo que he cogido al nuevo personaje podemos ganar la experiencia de las unidades o sea podemos ganar la experiencia cada vez que una torre mate unidades y tenemos esta de aquí y tenemos esta otra habilidad de aquí que al finalizar la fase de movimiento el héroe ataca automáticamente a los dos enemigos más cercanos vale es un golpe de gratis básicamente y esta última de aquí es que aumenta el daño de todas las defensas vale a una distancia de 8 casillas por eso esta rama aquí del defensor como yo lo llamo está bastante bastante broken vale así que nada con nuestro nuevo personaje bueno ha venido con armadura de veneno además interesante esto se lo podemos cambiar al tóxico venga de loco acabamos de ganar aquí 10% de de daño de veneno a ver dónde estás tóxico aquí este tiene maná que bueno este creo que venía debufado en el maná así que ni tan malo vale siempre que haya un héroe en una distancia de 12 matar un enemigo otorga más 20% de experiencia vale no me disgusta cada dos ataques del héroe esquivado por al menos una unidad restaura un punto de acción eso me parece interesante también ves por ejemplo con este si me parece interesante lo de recarga porque vamos a estar tirando un montón de veces los ataques básicos aviar esto que es más experiencia ganamos experiencia cada vez que una torre mate podemos desbloquear la habilidad de marcado vale le quitamos 20% de evasión a un enemigo si yo creo que si nos puede servir incluso para para dejar a uno con menos evasión y que lo remate otro compañero vale vale aquí vamos a ganar un poquito de daño 15 de maná bueno como arquero no necesitan demasiado maná con una evasión no viene mal ufo de experiencia oportunismo la ballesta no va a oportunismo no daño físico daño por veneno y habilidad regeneración de maná diaria vale poder crítico me gusta vale pues nada hay que tener cuidado con este de no ponerlo demasiado vale que es el que menos nivel tiene estas cosas aquí las podemos vender por ahora yo creo tenemos aquí una norma secundaria que podríamos equipársela aquí este señor por ejemplo vale por lo menos que tenga ahí un golpe el buffo el buffo se lo da vale el 15% de esa experiencia se lo aplica también bueno si dárselo a este o dárselo o dárselo al arquero eh supongo que a este tendrá más daño y demás vale pues lo primero vamos a reparar yo creo vale ya solo reparando nos vamos a la mierda reparar barricadas reparar muros vamos a reparar por lo menos estos estos de aquí detrás no creo que lleguen la verdad porque voy a construir aquí tremendo tremendo muro 40 igual es demasiado quiero construir una torre sé que la torre aquí es un poco incómoda voy a ponerle aquí una casilla por detrás yo tengo la torre aquí la torre aquí para que coja todo esto de aquí vale pues que más podemos hacer necesitamos más más recursos de esto ahora para las trampas podrá hacer algo pero bueno el inicio yo creo que el inicio de la partida no ha sido el mejor gente ha sido mucho que no jugaba al juego y después de haber jugado y demás creo que podría debería haber cambiado algunas cosas vale voy a dejar aquí al melee porque se puede puede tanquearse bastante a la gente aquí a nuestra señorita maica vamos a poner aquí encima y yo creo que nos vamos a dividir así vale vamos a hacer tres y dos vamos a confiar en el tanque y en la y un poquito en la arquera nueva porque aquí tenemos cuatro calaveras lo podemos poner hasta aquí que cubra un poco las dos posiciones aquí vendría de loco una torre también vale vamos a darle así la vamos a jugar otra noche gente empiezan a salir arpías también vale pues eso yo creo que algunas cosas que podríamos haber hecho mejor lo primero es empezar en los buffos estos que podemos elegir al principio yo creo que renta bastante ira por los de oro incrementar un poquito el oro inicial creo que es bastante clave acabo de liar y no me he dado el buffo nos subimos aquí ahora llegamos hasta aquí un poquito lamentable vamos a tirarnos el buffo uy ah no se lo puede no se lo puede tirar a sí mismo ah vale vale ya decía yo ya decía yo que si no no tenía mucho sentido eso bueno vamos a darle a este que pegue también para que vaya subiendo experiencia aquí no hay nada de habilidades de guardia ni nada de eso vale tipo excom así que nada esta por ahora se va a quedar ahí de chill no creo que dure mucho no creo que dure mucho esto el chill ahora está aplicado contra la resistencia hay que matar a estos tíos cuanto antes ya tengo el envenenamiento del contagio no 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 lo tengo todavía ua ha fallado vale pues nada nos quedamos aquí esperando yo creo le subimos a ti con la estabilidad que gasta maná pero ya os digo que me meto un buen pepinazo mira el rango que tengo pilla todo el mapa vamos a empezar aquí a petar gente este es inexacto así que lo vamos a dar para el final esto es sin evasión mirando no cuenta la evasión vamos a pegarle a este nada de locos ya os digo ahí tenía que haber empezado también a invertir más en torres y empezar con el oro vale lo de los aldeanos también me acordé tarde como había que empezar eso en la run pero no pasa nada gente así si os mola el jueguito si veo que le dais que le dais amor os lo seguiré trayendo y si no lo jugaré por mi cuenta vale ya se nos van acercando vamos a darle el buffo aquí vamos a empezar aquí a tirar golpes en área también tiene nadie con evasión alta así que vamos a tirar así más el golpe está perfecto tiene 75 de reducción vamos a ir rematando algunos para esto no podemos tirar porque no no llegamos vamos a acercar y darle de piña este tiene carga bueno pues entonces le voy a meter un golpe en crew vamos a incluso entrar aquí y salir con esto lo importante es la velocidad de movimiento que le hemos añadido aprovechamos aquí el aislamiento tenemos aquí mi habilidad a mitad de maná a mitad de coste así que tiramos aquí un veneno y nos vamos para atrás otra vez ahora a partir de esta noche defender y defender aquí desde la seguridad de nuestros muros vamos a usar este para matar a este cabrón tiene bastante evasión también tiene bastante evasión pero también tiene resistencia creo que no llego hasta ahí bajarme me reduce dos me podría mover tengo un alcance de catorce tres seis nueve debería darle no me llega a pegar así que vamos reduciendo por aquí y vamos limpiando ahora para el siguiente turno matamos a este bicho vale vamos a esquivar y con este le estamos pegando aquí machetazo listo aquí va a haber problemas arriba arriba va a haber problemas aquí hay demasiada peña aquí hay demasiada peñuski se matará a este primero lo que tanquea cabrón este flecha bomba habría que haber reducido el esquivar me gustaría llegar a este pero no tiene pinta que vaya a llegar voy a tirar aquí un rebote lo matamos hay que haber pegado aquí a esto para ganar armadura y me voy a tener que ir con el mago para allá yo creo con este pegamos de 300 a 349 y pegamos 600 a 700 voy a pegarle con esto le bajo la resistencia y con este le pego y lo guansoteamos vale esto se ve complicado para que me van a entrar hasta la cocina y este yo creo que no llega a tiempo no están debufados vamos a tirar aquí un rayo si me apuras aquí en la cruz uff que mal pinta esto gente que mal pinta esto bueno igual si este va para aquí igual podemos defender no se yo pero me tengo que ir acercando pinta bastante feo pues lo que tanquea a estos bichos estos hay que matar la base de veneno hay que usar el poder de veneno contra ellos no me llega nadie creo que no vale lo que no se es que hacer con este tío por aquí van a entrar un montón de arpías creo que necesito irme para atrás por aquí estos dos son los problemas complejos a ver me voy a ir acercando un poquito más que sea y vemos vemos que pasa ahora ah bueno que este no ha jugado todavía espérate espérate vamos a meter un pepinazo bueno vamos a ir destruyendo aquí gente vale ni tan mal estas arpías van a empezar a entrar ahora con todo uff que va a acabar está rodeadísimo madre mía han entrado hasta la cocina igual la palmamos igual la palmamos aquí pero bastante fresco voy a tirar aquí el veneno con veneno que podamos va a hacer falta cazar aquí tu hermana hasta ya se mueren gracias a dios no le llego al cabrón esto pinta bastante mal mirar de consumible porque de aquí hay que quedarse y gastar todo el mana aquí vamos a dar el buffo de daño y con este conseguimos limpiar esta zona hemos podido pegar ahí el golpe potente cruz rebote rojo aquí pam matamos con este aquí y con este metemos el rebote aquí bueno tenemos esta área de aquí pero bueno aquí no hay edificios que romper vamos a ir moviéndonos hacia allá y con este pues a todo esto que se mueve por aquí vamos a tirar una poción a este señor también a no llegar vamos a reventar nuestra peña tenemos aquí que bajarle la evasión a este esto está de gratis que le podéis meter 12 buffo por turno de menos 20 de esquivar a cualquier enemigo con este vamos a intentar targetear aquí las señoritas estas creo que no lo matamos pero bueno vamos a usar el golpe tocho y aquí sin runas también se complica bastante una puta que no haya otra runa aquí vale bien como podemos hacer daño aquí en área efectivo vienen estos tíos tienen un montonazo de armadura 560 vale tenemos esto tenemos el multigolpe no habéis visto todavía las habilidades de de la varita vale tenemos esta habilidad que le da 11% de daño un punto de acción y dos de movimiento si no me equivoco es un aliado creo que si luego tenemos esta habilidad que hace multigolpes si metemos varios golpes seguido así esto está bastante bien para rematar enemigos hemos quedado sin puntos de acción y me gustaría ver si le aplica esto aquí no está en el campo visual amigo que más quieres donde quieres que me ponga no lo puedo poner más en el campo visual le van a dar por todos lados igual ha sido columpiada meterme aquí a lo primero estamos aquí golpe en cruz si yo creo que si golpe en cruz aquí ahora podemos viendo a ver como consigo que los rebotes vayan efectivos así vale hemos limpiado bastante peña metemos aquí nos piramos nos ponemos aquí y tenemos la armadura vale voy a echar un poquito más para atrás tampoco hay necesidad que me peguen de gratis aquí no se me ponen en fila los cabrones hay que matar a este tío hay que matar a este tío vamos a el esquivar de quien quien tiene esquivar esta por ejemplo vamos a por esta muerte para no nos pegue el golpe el golpe tocho y un golpecito en cruz por aquí no estaría mal vale es una putada los de la ballesta porque tienen las habilidades esas en línea recta es una putada para uh aquí viene el elite lancero de elite va a ver que usar veneno por suerte tenemos aquí al tóxico pero solo tiene 63 de daño de veneno todavía que hay que mejorar las armas gente yo creo que el fallo el fallo ha estado en que no hemos conseguido buenas armas aunque no teníamos la economía seguramente no monté bien la economía en un principio y y se me ha complicado bastante la run y ahora me van a pegar unos puñetazos que vamos voy a gastar todo el mana evidentemente vamos ya aquí a la desesperada este está aislado vamos a pegarle 600 pero mira es que no le quito la armadura hay que pegarle con algo con algo que no le afecte la armadura como esto la bola de fuego a ver si esto no pega demasiado vamos a reducir esto y metemos aquí el rebote pero ya veis tampoco tampoco tiene daño nada sin duda el fallo ha estado en las armas yo creo que ese ha sido el gran fallo estoy hablando ya como si hubiese perdido vale pero lo veo bastante negro hay muchísimos enemigos vamos a perder algunos edificios no sé si perderemos del todo pero algunos edificios vamos a perder creo que no perdamos ningún personaje uh que viene otro lancero por aquí nada nada gente esto está esto está perdidísimo esto está F en el chat eh tendría que haber tirado primero la reducción de defensa esto es muy poco veneno estamos demasiado poco estamos aquí con armas de tier 1 es que lo pienso y vamos la troleada se cuenta por sí sola estamos aquí con armas de tier 1 en la quinta noche me han roto me han roto hasta la torre ya si pudiese aislar a este tío o no no sé muy bien porque no ha funcionado ah porque tiene un montón de armadura pues nada nos vamos para la mierda si me pongo aquí también requiere movimiento vale que mal pinta esto me ha pagado una pena porque ni siquiera hemos visto las armas nuevas vale así que así que aún ni siquiera he mostrado el contenido nuevo a ver quien tiene el esquivar más alto aquí 8 lo voy a intentar igualmente pero yo creo que vamos a perder demasiado vamos a ir rematando peña incluso va a haber que pirarse bueno todavía no puede aguantar ahí un poquillo más este hombre aquí le llegan también a este el problema son los dos élites si no tuviesen esos dos élites seguimos por aquí con los rebotes y podemos rematar a estos tres supongo y a seguir corriendo no nos queda otra no nos queda de otra de precisión 8 3 las viejecillas esas parece que tiene un poquito de esquiva tiene 8 también una buena cruz aquí no está tan o sea no está tan mal está complicado vamos a perder seguramente hasta aquí hasta el nivel 3 de pánico pero no ha estado tan lejos es que el problema es este tío que no hay quien lo baje vamos a matar a este tío primero para que no nos rompa lo del avidente en caso de que sobrevivamos ahora tengo aquí dos golpes unos 200 de daño con este le podemos peter unos 600 más esto vamos a intentarlo vamos a intentar bajarnos a este cabrón igual no es el mejor turno porque ya he gastado bastantes puntos de acción con este pero si me pongo aquí ah tenía que haber reducido primero la defensa soy un desgraciado vale con todo vale que pueda ser creo que vamos a perder bastante bastante edificios como os digo pero igual a la noche nos sobrevivimos lo importante es que no destruyan esto esto es lo clave ah coño si me quedan puntos con este soy un toalete ah perdonad gente estoy pasmado estoy pensando en que vaya fail el fallar ahora aquí pero este no puedo rematar a nadie alguien me llega tampoco vale 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 pues ni tan mal aquí se van a entretener con estos muros igual lo conseguimos hemos gastado todo el mana eso si y el siguiente la siguiente fase de producción vamos a tener que comprar armas por cojones como veis es un juego súper complicado yo he empezado a jugar ya creo que esta era dificultad 3 el mapa y además le he añadido le he añadido más dificultad sin haber jugado los mapas previos desde el año pasado vale entonces es un juego complicado o bastante bastante complicado 200 de armadura hay que sacarlo de aquí porque le van a tirar la torre hasta abajo el tema es como vamos a matar a este cabrón vamos a necesitar seguramente la ayuda de los demás esperate que no le he tirado el buffo es que le tiene un montón de resistencia macho tiene un montonazo de resistencia el cabrón rebote aquí pero es aquí un poquito pocha vale todo para llegarle aquí y ahora me voy para atrás corriendo los potis de maná y demás le voy a ir bajando voy a bajar aquí le voy a golpea aquí cruz aquí vamos a esta ballesta también que está ahí pegando un poquito pero bueno vamos a evitar que la rodeen a ver si puede ir haciendo un poquito de daño ahí la ballesta los posiones también todavía por gastar vamos a meter aquí a rebotín rebotín tiene que hacer aquí su magia magia literalmente si tuviésemos aquí un arma un libro de estos de tier 2 tier 3 ese golpe lo hubiese destruido pero 100% además con este creo que puedo cubrir por aquí no me llega va a ser que le den una poción a este si acaso cuidado que todavía sobrevivimos por donde voy a necesitar más ayuda un 7 de maná esa es otra todo lo que gasta aquí nos va a costar la vida luego para jugar el siguiente mapa pero bueno yo creo que esto aquí está defendido ya en un par de turnos este tío se los ventila bueno parece que al final sobrevivimos pero hemos perdido bastantes recompensas y nos han roto un montonazo de muros y todavía tenemos este tío aquí va a necesitar aquí a rebotín va a ir haciendo su magia por allí tiene una buena cruz aquí vale por eso me conformo con ese pedazo de pepinazo que ha metido ahí es bastante clave eso hay que bajar a este tío hay que bajar a este primero para luego matar a este yo creo voy bajándole al esquivar a ver y este puede pegar aquí bien rebote aquí rebote aquí mira no lo ha matado hay que alejarse de este tío vale el siguiente turno matamos a este tío no nos llega nadie se está quedando sin mana ya vamos a aislarle aquí los enemigos bueno me ha sacado uno de vida me cago en la leche vale tensísimo vamos a estar con carga vale que más que más dale dale falta otro arma le sobran le sobran puntos de acción vale pues un puto desastre esta noche vamos a ver si sobrevimos a la siguiente gente porque pinta bastante feo vale primero buffo aquí debufamos a este tío y le voy a meter aquí con esto vale la armadura que tiene estoy en la armadura pero bueno hay que bajarle la armadura para que los otros puedan pegarle igualmente bueno es que está aquí un poco a melel le puedo pegar con este vale vale bueno he conseguido matar a ese cabrón si le puedo reventar a este que está cargado este por aquí y nos vamos acercando iré acercando por aquí supongo irá necesitando refuerzo tengo dos puntos de acción con dos piñas yo creo que me lo cargo vale 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 gente pues nada perdonad si me he puesto un poco un poco dramático pero de verdad que para mí es una putada después de haber grabado varias horas de la partida a morirme ya os digo que no sé si lo vamos a pasar igualmente pero joder están atacando los muros van a dejar sin un puto muro vale venga ya quedan ocho enemigos lo bueno es que no me han roto ningún edificio vale por lo menos no nos han roto ningún edificio me voy a ir a por este con el de la masa porque es el que menos rango tiene con este puedo rematar a este tío vamos a este nos podemos mover aquí más o menos estamos aquí ya me pongo aquí a quemar ropa madre mía por poco bueno la experiencia hemos conseguido una pero aquí hemos hecho un desastre con 194 de oro nos vamos a tener que equipar tenemos aquí dos cadáveres de estos rojos vale que son que nos dan un objeto poderoso vale igual con esto conseguimos cargalear un poquito pero esto lo vamos a ver para el siguiente vídeo ya vale gente prefiero empezar con la parte de macro y luego y luego con los combatitos vale nada espero que os haya gustado el vídeo ya habéis visto que este juego no es para tonterías tiene que tener muy clara la estrategia y ir optimizando con el tiempo vale ir jugando ir probando cositas espero que os esté divirtiendo que os esté entreteniendo que me está flipando y nada espero que a vosotros también nos apoyéis los vídeos con un buen like gente y nada nos vemos en el siguiente salud